Hola Leo, hoy es martes 5 de enero de 2021 y siempre son buenos tiempos para pasar momentos memorables con tus seres queridos. Aunque ahora no nos podamos reunir con todos, sí que es importante activar todo el tema tecnológico para tenerlos cerca. Si en tu zona sí que está permitido, porque depende de cada zona, pues organiza cenas para amigos o sobre todo pues entretente con la gente del entorno. El orgullo es un mal compañero que sólo te perjudica a ti. Échalo de la vida, puede llevarte a situaciones que no te gustaría y que podrían no tener retorno. Es una pena perder relaciones por no saber disculparse. Cuida de tu salud, es saber oír a tu cuerpo y descansar lo suficiente cuando estés enfermo o enferma. Si no guardas el reposo adecuado, podrías tener una recaída. Además, también debes saber administrar tus momentos de ocio. Organiza con tiempo tus próximas eventualidades, en cuanto puedas tener, por ejemplo, tramitaciones o esas cosas tan tediosas y tan aburridas, pues vete anticipándote y si ya las ves venir, pues antícípate. Es un buen momento para que prendas algún nuevo negocio, pero procura enfocarte sólo en aquellas cosas que merezcan la pena y que sean redituables. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, ármate de una agenda de actividades que te mantenga ocupado o ocupada todos los días para evitar el aburrimiento. La mayoría de tus tareas deberían realizarse fuera de casa, aunque ya sabemos lo que está pasando ahora. Si estás por mudarte, procura que ese nuevo lugar sea muy luminoso. Es muy importante que puedas tener momentos de ocio y de tranquilidad. Siempre es bueno dedicarse a uno mismo o a una misma, sobre todo mimarte. Debes aprender que cuando estás enfermo o enferma, debes quedarte en cama durante el tiempo que te indica el médico. A veces no eres muy buen paciente y te pones de los nervios y no aguantas casi nada en la cama. Porque en caso contrario, podrías tener una recaída. Cuidarse no es sinónimo de debilidad, sino de inteligencia. Quédate con esto. Siempre es bueno hacer algo de actividad física, aunque sea desde casa, así que no olvides que debes estar bien preparado, no sólo desde el aspecto físico. Descansa lo suficiente y aliméntate bien. Para el tema del trabajo, como jefe, si fueses jefe o jefa, eres algo orgulloso o orgullosa, pero llevas muy bien ese liderazgo. Eres el rey de la jungla, acuérdate. Mantén unida a tu gente, a tu equipo y demuéstrales por qué eres un buen líder. Además, te destacas porque tus instrucciones son siempre claras y directas. Y en defecto diré que te pone de los nervios cuando alguien no las cumple. Aprende a delegar tareas, a darles el espacio y ocúpate de aquellas que más te gusten a ti. No olvides de felicitar a tu equipo ante cada triunfo y acte responsable por los fracasos. Dales un toque de atención cuando tengas que hacerlo, pero no seas muy severo, simplemente corrígeles. Ha llegado el momento en el que deberás defender este proyecto que has estado preparando junto a tu equipo durante varias semanas. Si trabajas para otro jefe, no permitas que nadie lo destruya, tu trabajo, aunque debes estar abierto o abierta a mejorarlo. Aprende a confiar en tu grupo de trabajo. No olvides que es importante que organices tu jornada, independientemente de a lo que te dediques, para optimizar tu tiempo y distribuir tus obligaciones a lo largo del día. Acuérdate que no todo va a ser trabajo. Piensa dónde te gustaría estar después de trabajar o qué te gustaría hacer en casa. Si estás buscando empleo ahora, tómate esta situación con calma. Ya sé que la calma y tú no sois muy buenos amigos, pero sin eludir tu deber ni claudicar antes una de dificultades que pueden venir. Concéntrate en tus enormes virtudes, mantente optimista y nunca dejes de mirar al frente. Para el tema económico financiero, eres astuto o astuta y percibes opciones de negocios donde otros no las ven. Enfócate en esos proyectos que realmente merecen la pena y ya verás cómo se engrosa tu cuenta bancaria. Debes tener paciencia para comenzar a ver los resultados. No temas dar todo de ti y utiliza tu sentido común. Si estás pasando por momentos económicos complejos, no dudes en pedirle prestado a un amigo o a un familiar. Ellos te van a ayudar, pero es preferible que recurras a ellos y no a una entidad financiera que sólo va a querer lucrarse contigo. Siempre y cuando la cantidad sea modesta, sea equilibrada, claro. Si es a ti a quien te toca prestar, ten cuidado y ayuda sólo si sabes que volverás a ver ese dinero en el futuro. Pero también dalo con amor, claro. Prueba a invertir tu dinero en algún plan de ahorros o en un plazo fijo estable. Ya sabemos que hoy en día está la cosa un poco así. Pero evita malgastar tu efectivo en cosas que no merecen la pena. Aléjate de esas personas que puedan perjudicar tus proyectos y sobre todo no le cuentes a nadie lo que piensas hacer. Recuerda que lo primero que debes hacer a principio de mes es pagar tus cuentas. Y en cuanto al tema del amor, no dejes que el orgullo te gane y te lleve a situaciones indeseables. Acércate a esa persona con la que estás enojado o enojada y mantén una conversación que te lleve a superar esas dificultades. La vida sin amor no tiene sentido. Debes aprender a perdonar, acuérdate. Si tienes pareja, intenta hacer algo diferente con tu pareja. Invítale a pasar una tarde en algún parque cercano a casa, tomaros vuestro refresco favorito o vuestra... ¿cuánto hacéis un picnic, por ejemplo? También hay que decir que depende del clima, claro, porque ya te dije el otro día que como hagas un picnic aquí en Europa, acabáis los dos siendo un témpano de hielo. Pero hay cosas estupendas que podéis hacer con todas las precauciones del mundo de lo que estamos viviendo. Y si no, pues en casa, viendo vuestra serie favorita. Es un buen momento para que te unas mucho más a tu pareja, para que sientas el contacto más cercano y cómo podéis entenderos más a la perfección. Además, tú también debes estar abierto o abierta a recibir ideas de los demás y no pensar que ya sabes todas las artes amatorias del mundo. Hay que dejarse llevar y aprender del momento. Si estás soltero o soltera, en cualquier momento la vida hará que te cruces con una persona que te enloquecerá y quedarás perdidamente enamorado o enamorada. Es posible que él o ella sea alguien que hasta hoy consideres un amigo o una amiga. Ah, la amistad que puede acabar terminando siendo amor. Ahí tendrás que dejar llevarte. Y para el tema energético, tu energía está muy alta. De hecho, tienes muchos proyectos en la cabeza y deseos de hacer cosas variadas. Es importante que te organices para cumplir tus metas, porque hoy esta energía alta puede hacer que estés súper disperso o dispersa de aquí para allá. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es disfrutar de la buena compañía y organizarte para pasar agradables momentos con amigos y familiares. En negativo, ten cuidado con tu orgullo, que puede traerte problemas. Aprende a pedir perdón y asume que no siempre tienes la razón, Leo. También ten cuidado y evita despilfarrar tu dinero y aprende a ser criterioso o criteriosa con lo que gastas. Utiliza una libreta, aunque sea muy común, muy básica, con tus gastos y tus ganancias. No es buen momento para quedarse sin nada a la época en la que estás. Y en cuanto al tema de los estudiantes, debes estudiar igual que todos y evitar quedarte solo con tu inteligencia, que ya de por sí es muy alta. Todo hay que decirlo, eres un signo muy inteligente. Pero el esfuerzo es muy importante para tener éxito. Si un docente te dice algo que no te gusta, jamás le contestes de mala manera o ya sabemos cuál va a ser la puntuación. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día sensacional. Hoy te llevas súper bien, sabes lo que quiere uno, lo que quiere el otro, llegáis a acuerdos y además hay muy buena iniciativa, que la iniciativa es siempre una virtud. Segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, hoy te sientes como si conectaréis sobre todo en aficiones, en gustos, en opiniones. Mira que es bastante extraño compartir opiniones hoy en día que sean bastante iguales, pero hoy la verdad es que lo conseguirás con personas de este signo. Y en tercer lugar, con personas del signo de cáncer, te sientes muy bien. Sentís que tenéis pleno control de las cosas, cómo las hacéis, cómo os dejáis llevar por las situaciones y todo fluye a la perfección. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Leo!